Catalina decide volver a hablar con Pelayo para poner fin a su ruptura con él. Se propone derretir esta frialdad en el corazón de Catalina. Sin embargo, también hay un invitado secreto escuchando la conversación de Catalina y Pelayo. Jerónimo escucha a escondidas las conversaciones entre Catalina y Pelayo. Pelayo decide reconsiderar sus relaciones con Catalina. Sin embargo, pese a sus conflictos internos, Pelayo todavía no puede decirle que no a Catalina. Esta decisión enoja a Jerónimo, quien los escucha a escondidas. Surge un conflicto entre los conflictos internos de Pelayo y la respuesta emocional de Jerónimo. Para no dejar sola a María Fernández, Jana visita la pequeña cabaña cada vez que puede. Esta amistad leal le permite a María Fernández encontrar apoyo emocional mientras afronta su difícil situación. María Fernández quiere ayudar a Jana con Abel y Manuel. Jana le cuenta a María sobre el regalo de Manuel y su relación con Abel. Todos en el palacio piensan que Abel le compró a Jana un regalo valioso. Sin embargo, la gente del palacio desconoce los hechos. Jana comparte con María sus pensamientos internos y los complejos sentimientos que esta situación le ha creado. Jana está muy indecisa sobre si elegir a Abel o volver con Manuel a pesar de todo. Este conflicto interno muestra que Jana se encuentra en una encrucijada emocional y en un proceso de reflexión profundo para tomar esta importante decisión en su vida. Dividida entre la posibilidad de un nuevo comienzo con Abel y la posibilidad de borrar las huellas del pasado con Manuel, Jana está sumida en una confusión emocional. Lorenzo exige que Jerónimo sea expulsado inmediatamente del palacio por robar. Sin embargo, Pelayo se opone a la decisión de Lorenzo. Esta situación crea un conflicto entre los administradores del palacio. Pelayo dice que Jerónimo nunca volverá a hacer algo así. Sin embargo, Lorenzo dice que denunciará a Jerónimo ante el sargento Funes. La confianza de Pelayo en Jerónimo y su deseo de perdón chocan con la determinación de Lorenzo y su búsqueda de justicia. Simón asiente a cada segundo el anhelo de Candela. La salida de Candela de palacio dejó un enorme vacío en la vida de Simona. En cada momento, la ausencia de Candela se siente con profunda nostalgia en el corazón de Simona. Simona queda con una tristeza interior, pensando que Candela nunca volverá. La única socia de Simona en problemas es Jana. Mientras Simona atraviesa un momento emocionalmente difícil ante la ausencia de Candela, Jana se convierte en su amiga y apoyo. Jana es una amiga que comparte la carga emocional de Simona, le da ánimo y trata de superar las dificultades juntas. Jerónimo también le cuenta a Pelayo lo que escuchó mientras hablaba con Catalina. Hay tensión entre Pelayo y Jerónimo. Jana no puede resistir sus sentimientos y agradece a Manuel por el regalo que recibió. Jana también le pide disculpas a Manuel por haberlo tratado mal. Este gesto sincero refleja la madurez emocional y el desarrollo del personaje de Jana, proporcionando un impacto positivo a la dinámica romántica de la historia. Vera deja el regalo de Lope para el final. Este gesto aumenta las expectativas de Lope, que cree que Vera tiene guardada una emotiva sorpresa. Lope se pregunta por qué Vera dejó este regalo especial para el final y evalúa esta situación en un contexto emocional. Petra habla de su nueva novia, Teresa, hablando de su matrimonio. Lo único que quiere la anciana es que su hijo sea feliz. Estos discursos de Petra reflejan la devoción y el amor de la figura materna por la felicidad de su hijo. El doctor bueno hace todo lo posible para traer de vuelta a Abel. Sin embargo este esfuerzo aumenta la incertidumbre sobre si Abel realmente se despedirá de palacio.